¿Cuál es la vida de los pueblos amazónicos del Ecuador? ¿Cuál es la vida de los pueblos amazónicos del Ecuador? ¿Cuál es la vida de los pueblos amazónicos del Ecuador? ¿Cuál es la vida de los pueblos amazónicos del Ecuador? ¿Cuál es la vida de los pueblos amazónicos del Ecuador? ¿Cuál es la vida de los pueblos amazónicos del Ecuador?